Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alex Costa y sean bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar de una de las películas de Disney que ha tenido un gran éxito. Bueno, ya tiene sus talleres la película, pero tiene un éxito rotundo cuando se estrenó y que por supuesto fue en mérito de una secuela. Es una película que recaba el tema de los videojuegos, tanto de la época de NES, de la época incluso de los Arkames. Era unos videojuegos bastante entretenidos, hasta las nuevas generaciones. ¡Oh!